Muy buenas a todos Bienvenidos, esto es Dimensión PS Yo soy Ares, un placer como siempre Bueno, como estamos a viernes Vamos a mostrar en este caso La ubicación de sur, como bien veis en el mapa De acuerdo, está en la zona muerta europea La tierra y bahía del viento Aquí lo tenemos, como siempre Arriba donde está la nave Así que, vamos para allá Vamos a ver Con que nos sorprende esta semana Pues sí que hay gente aquí reunida esta semana Madre mía Venga, vamos para allá Pues aquí lo tenemos Vamos a ver Que nos trae esta semana A ver con que nos sorprende hoy Venga, apórtate Aquí lo tenemos En grama predestinado Vale, pues si te falta alguna pieza de arma dura O arma Vale, esto es la mejor opción de que te lo des Vale, para eso en teoría lo diseñaron Por 97 fragmentos de leyenda La verdad es que merece la pena Y yo para mí creo que es una mejora Con respecto al Destiny 1 Aunque hay muchísimas armas excepcionales Tanto del primer año Vale, que no obtuvimos Por el tema del loteo Sabemos lo roto que está Y lo difícil que es Así que yo pienso que es una mejora Un arreglo Y merece la pena Vamos allá Guantes del cazador Mangas del mecanista Mecanismo con resortes Aumenta la velocidad de carga De las pistolas Y su tiempo de preparación Cuando está gravemente herido Cambiar a una pistola Aumenta su daño Pues no está nada, nada mal Venga Pecho del titán Blasón de alfa lupi Ahí lo tenemos Pozo de supervivencia Genera un orbe de luz adicional A partir de las superhabilidades Y un pulso sanador Cuando se activa barricada Pues oye No está nada mal Nos puede venir muy pero que muy bien Venga Vamos allá Casco del hechicero Ojo de otro mundo Buen nombre Buen nombre la verdad Enlace cerebral Resalta los objetos prioritarios Y mejora la velocidad de regeneración De tus habilidades de granada Cuerpo a cuerpo y grieta La verdad es que No viene mal Llevarlo para usar Tanto en ocasos Como Raid La verdad es que Es un casco que Yo para mi hechicero Lo uso bastante Y viene muy bien Ya cada uno Su equipo De usar lo que quiera Pero para jugar Viene muy pero que muy bien Y bueno El arma estrella de esta semana El Hackerberry Vale Su fusil Excepcional Vale Monta el toro Como siempre también Aumenta de Aumenta de cadencia Disparo retroceso Al mantener apretado el gatillo Las bajas con este arma Recuerdan parte del cerralor La verdad es que viene muy bien Para hacer la Raid Sobre todo esta semana En prestigio Ya que la tenemos como principal Cañón al acanalado Aumenta de alta velocidad de manejo Aumenta ligeramente la estabilidad Bien Munición con rebote Aumenta la estabilidad Aumenta ligeramente el alcance Y la munición rebota en su prestigiatura La verdad es que no está normal Desenfreno Las bajas con este arma Aumenta temporalmente el alistiquido Se acumula hasta tres veces Oye También viene bien ¿Por qué no? Con lo duro que son sus enemigos ahora La verdad es que hace bastante falta Curata de acción rápida Con este arma Es especialmente fácil de manejar La verdad que sí Aumenta ligeramente la velocidad de manejo Cierto Si nada más miramos las estadísticas Impacto no está nada mal Como cualquier automático Disparando muchísimo más rápido Eso también hace bastante más daño Y se nota mucho Un alcance Casi como un explorador Así que bastante elevado Una estabilidad Muy pero que muy buena Para ser un subfusil Y sobre todo el manejo Yo creo que se sale de la tabla Simplemente espectacular Yo creo que va a venir Muy pero que muy bien Es un arma La verdad es que la he probado He usado muchísimo Y esta semana Sobre todo un prestigio Va muy bien Bien Tres monedas Sigo diciendo Que a día de hoy No tiene utilidad ninguna Si queréis Tiene los fragmentos de leyenda Es el momento Podéis comprarla Pero no tiene ningún uso Realmente Con nadie con la que he consultado Ha dicho que funcione No te da más Ni menos Te lo da cuando quieras Y con lo cual Yo no lo compraría Yo es mi consejo Haced lo que queráis Y bueno 5 de espada La carta de desafío Que viene muy bien Para modificar los ocasos Y ponerlos como nosotros queramos Tanto fáciles Como difíciles Ya depende de nosotros Si nos queremos poner un rato más alto O más fácil Pues nada Para esta semana Bueno Nos vamos a sorprender A más de uno Porque muchísimos Se quedaron con ganas Y como veis Nos vamos a ello Y vuelve a estar disponible La aventura del susurro Del gusano Así que más de uno Va a poder conseguirlo esta semana Por lo menos Tengo opciones de hacerlo Pues nada Estas son todas las noticias Que tenemos que traer esta semana Y pediros que Si no estáis suscritos al canal Suscribirse Se agradece muchísimo El like Y sobre todo El compartir Pues nada Os doy las gracias Un saludo Buen fin de semana a todos Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Oh! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.